David Reiter llega a ustedes gracias a Mechtel. Si quieres navegar en Caracas o La Guaira a alta velocidad y sin dolores de cabeza, contrata a Mechtel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy simple, solamente le tienen que dar al botón de suscribirse a la parte de abajo de la pantalla y también darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y si quieren seguir apoyándonos, se pueden suscribir a nuestra cuenta de Patreon, está abajo el enlace para que puedan unirse con nosotros y allí ver material exclusivo que estamos subiendo en nuestra cuenta de Patreon. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida al líder ensalvado de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Richard. Gracias por aceptar la invitación. Para mí es un placer recibirte en mi espacio. Y gracias por darme este honor para hablar un poco de toda tu trayectoria profesional, de lo que estás haciendo en la actualidad y abordar un poco de todos los logros que has tenido en lo que fue tu gran trayectoria en el pueblo venezolano y en las grandes ligas. Bueno, de verdad que muchas gracias por tenerme en tu show, en tu programa. De verdad que para nosotros, para todos nosotros, incluyendo a todos esos peloteros y a ex peloteros y peloteros activos, que esto ha sido como una plataforma para información a todos esos fanáticos de verdad que quieren saber más o menos dónde está uno y qué está haciendo uno hoy en día. Y de verdad que le damos gracias a muchas redes sociales que han estado pendientes y a toda esa gente. De verdad que felicitaciones a ustedes por esto, porque esto ha sido el primer pie en lo que es la balanza sobre la información deportiva en Venezuela y en los Estados Unidos. Y eso es muy bueno de mantener informados a todos esos fanáticos que son los que nos siguen día a día y que nos han seguido por muchos años. Y de verdad que muchas gracias por eso y muy contento por tenerme hoy en el show. Es un placer para mí, Richard. Y precisamente hablando de eso, quizás esa es la primera pregunta que muchos tendrán. ¿Qué está haciendo Richard Cacés después de su retiro del béisbol? Estuviste un año como coach de los Leones del Caracas y después te marchaste a Estados Unidos. Ya me lo contabas fuera de cámara, pero para que la gente sepa qué estás haciendo y cómo te ha tratado el coronavirus, ¿no? Bueno, primero que todo, un saludo a toda esa fanática venezolana y de verdad y de todo el béisbol. Yo ahorita, o sea, tuve dos años nada más con los Leones. Uno fue como coas de bullpen, el otro fue como coas de picheo. Y bueno, de aquí, después de esa temporada, yo me vine para acá, para Venezuela, para ser coa de picheo del equipo de Blue Fish aquí en la Atlanta League, con Luis Rodríguez, el popular machete, que también jugó con los Leones del Caracas varios años y jugó con los Cardenales del Ara también varios años. Y yo creo que, bueno, esa oportunidad que se me ofreció y de verdad que no perdí la oportunidad después de agarrar esa oportunidad y esa propuesta que me había dado él y me vine con mi familia. Y de ese momento hasta ahorita he estado aquí, voy para cinco años ya aquí en Connecticut. ¿Qué estás haciendo en Connecticut, Richard? Estoy como coa de instructor de picheo de una academia que le llaman Clubhouse aquí en Fairfield, en Fairfield, Canérico. Y bueno, ya con toda esa experiencia de verdad como, es muy diferente a lo que uno hace en un terreno de juego porque ahí en lo que yo hago, tú tienes que estar más concentrado en lo que tú explicas a los muchachitos que van subiendo, que tienen el futuro como pelotero profesional y también como Grandes Ligas. Y hay que explicarles muy detalladamente porque tú sabes que son niños y es de los nueve años hasta los 21, 22 años que ellos salen por una universidad y a lo mejor vienen y son rasteados profesionalmente. Pero es la diferencia esa. ¿Has tenido alguna oferta para ser coach en liga menores o en Grandes Ligas? Bueno, hasta el momento lo que estoy es como que esperando que la gente venga y eche la llamadita. Pero siempre voy a estar listo, como siempre lo he dicho y siempre lo he retomado y lo he concretado por muchos años. Entonces, en verdad que de parte mía siempre voy a estar listo en lo que se tenga que hacer para seguir en este negocio del béisbol porque es un negocio. Ahora no es como antes lo decía la gente que, ah, no, no, el corazón, el corazón, lo decíamos nosotros mismos. No, el corazón, yo rego, voy a Venezuela cuantas veces quieras. Ahora no es un corazón y tampoco te corre por las venas, sino es monetariamente hoy en día. Es un negocio, pues. Y de verdad que chance hay bastante, mucho. Pero siempre, uno espera siempre esa llamadita que venga por ahí. Y de verdad que sería muy buena. De verdad que yo he regresado otra vez como coach al béisbol profesional. Richard, ¿qué tan difícil es la transición de ser jugador activo a transmitirle los conocimientos a los muchachos hoy en día? O sea, ¿qué diferencia ves de los instructores que tú tenías hoy, que tú tenías cuando eras muchacho, cuando tenías esa edad, de los chamos que hoy estás entrenando, a, bueno, en tu caso, tener que transmitirles esa información, la receptividad de los muchachos hoy para tener alguien de tu experiencia, de tu trayectoria, tanto en el béisbol venezolano como en las grandes ligas, de poder recibir todo ese conocimiento para el futuro, ¿no? Bueno, mira, este, como yo lo venía diciendo por muchas otras entrevistas, este, de ser pelotero, de pasar al pelotero activo, ya retirado, y pasar esa raya de ahí, a ser técnico, este, yo no creo que, yo para mí se me hizo más fácil. Se me hizo fácil porque yo durante toda mi carrera siempre fui pitcher de bullpen, siempre fui el cerrador en Venezuela, este, fui también relevista aquí, cerré varios juegos aquí en grandes ligas con, con la media rueda de Boston, tuve con Minnesota, que fueron los primeros pasos míos, el Chicago, los Malen, pero siempre en el bullpen siempre te vas a conseguir lo que le llaman el novato, el rookie, como quien dice, nunca, nunca, nunca traté a ningún chamo de los que siempre llegaron nuevos, ¡Epa, novato, ven acá! ¡Mira, qué es esto! ¡Mira, rookie, ven acá! No, nada de eso, yo siempre traté, traté de, de tratar de, de verdad, de, de, de no cambiar, pues, como personas, sino tratar de ser lo más humilde, y tratar de, de verdad, ayudar a esos muchachos que vienen subiendo, que es, de verdad, el futuro de, de no tanto los que siguen los pasos de uno, sino el futuro de cada, de cada país, pues. Y, y de verdad que, que siempre me comporté como un cuba de picheo, desde que yo entré la primera vez, siempre fue así, siempre venían a mí, ¡Epa, matador, mira, García, ¿qué tú crees que yo puedo hacer contra este, que no lo puedo sacar de ahora? ¡Mira, esto, y esto, y esto, y esto! Yo le, yo le picho así, 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 asado, no le tires este picheo en tanta cuenta, y eso es una cuestión que uno lo lleva ya aquí en la mente, pues, eso no es algo que, o sea, te pasan el reporte, pero tú lo repasas, y ya de una vez tú tienes que tenerlo en la cabeza. Y siempre me, el, el comportamiento mío, Neupén, siempre fue como un coach extra de picheo. Y muchas veces los coas de picheo que llegaban en el equipo, siempre me hablaban conmigo. Entonces, eso era la otra, la otra, el otro, la otra ventaja que yo tenía. Y entonces, mira, mira, matador, ¿qué tú crees? Los americanos, los chingos americanos siempre llegaban a mí y dicen, mira, ¿será que podemos hablar contigo? Bueno, mira, tú eres el hombre más, con más experiencia aquí, ayúdame. Y, ah, ok, no hay problema. Entonces, siempre, este, mi, mi, mi comportamiento fue también como un coa de picheo, pero más de bullpen. Y el coa de bullpen, que también era muchacho, ellos siempre me preguntaban a mí, y me dicen, matador, ¿qué tú crees que yo pongo hace aquí? Porque me puso esto, me puso esto. Bueno, mira, hace esto, hace tu line no, lleva tu juego, por parte de ellos, cada bateador y con qué picheo lo saca de audio, y saca tus cuestiones, y entonces tú le das tu reporte, mentalmente le das el reporte al muchacho que vaya entrando en cada inning, en cualquiera situación. Y ahí, ¿qué fue? Fue que yo empecé a agarrar ahí, y nunca, nunca me salí de lo que es ser como coa de picheo. Por eso que mi transacción fue simple y no me pegó mucho, porque ya yo llevaba, yo traía esos pasos como coa de picheo y como coa se hace mucho desde que comencé mi carrera. Y hasta el sol de hoy, con lo que yo hago aquí en la academia, lo hago igualito. Trato de ser simple en todo, mecánico, lanzamiento, mientras más simple tú le explicas a cualquier muchachito o cualquier muchacho que sea de mayor de edad, mientras más simple sea, mejor ellos te lo van a entender a ti, ¿entiendes? Y por eso es que se me hace completamente fácil, que no es ningún complicado, no hay como una complicación que sea, que tú le puedes enseñar a ellos, y yo, mire, esto no se hace así, se hace de esta manera. Pero de ahí fue donde comenzó mi carrera, pues, como coach. Richard, en estos días ocurrió algo en Maracay, que, bueno, en Cabragua, que te pegó porque tú eres de allí, y es la tragedia del Limón, y tú, cuando coordinamos hacer esta entrevista, me hablabas un poco de lo que había sucedido hace 33 años, en la primera tragedia del Limón, y que además eso coincidió con tu firma del béisbol profesional con los mellizos de Minnesota. Y con los tigres de Aragua. Y con los tigres de Aragua. Cuéntanos un poco cómo fue aquello, quizás ese fue el momento de tu infancia más, uno de los momentos de tu infancia que más te pegó. Uy, sí, sí, sí. De verdad que, bueno, bueno, imagínate, yo te lo venía contando, habíamos hablado hace días de eso. De verdad que no es nada fácil perder lo material, lo material completamente se recupera más adelante, pero es bastante difícil perder una vida. Y las vidas que se perdieron ese diciembre, ¿qué fue? Septiembre, diciembre de ese año 87. Fue algo que, imagínate, completamente ya yo había firmado profesional. Yo venía de haber firmado de los Juegos Nacionales Juveniles que fueron en Maracay, que fue en el Paseo del Limón. Fueron las sedes donde se hospedaban todos los estados del país ahí con ese campeonato juvenil que había ahí. Y en ese momento, bueno, pasó lo que pasó. Y, verdad, lo perdimos completamente. Lo que fue material. La casa siempre estuvo, gracias a Dios, que en la casa no le pasó nada, pero sí perdimos todo lo que es material. Fue como un trauma, de verdad, porque primero yo lo que tenía, cuando yo firmé con Minnesota, lo que tenía era 16 años. Yo no tenía 18 o 19, yo tenía 16 años. Yo estaba todavía chamo. Y estaba con mi hermano en la casa cuando eso de repente, mi papá nos paró, pues, de la cama. Mira, hijo, se está metiendo el agua. Vamos a poner algo en la puerta. Cuando abrimos la puerta, se terminó de meter todo ese agua para dentro de la casa. Lo único que nosotros pensamos fue, yo agarré a mi hermano, que estaba un poco más pequeño que yo. Tratábamos de subir al techo de la casa. Y mi papá también subió a la pared, la pared para el techo de la casa. Tratábamos de subir cosas que podíamos subir. No pudimos subir mucho. Lo único que hicimos fue cerrar las bombonas de gas. Cerramos las dos bombonas de gas. Y si se salieron de ahí, no importa, pues, ya estaban cerradas. Y todo eso, lo que es la tubería de eso, eso se dio a rondar en el patio de la casa. Y subimos al perrito nosotros también, el perrito Bobby, se llamaba en ese tiempo Bobby. Y lo subimos arriba del techo de la casa. Y ahí esperamos. Ahí el agua nos llegó y tapó la puerta principal de la casa y llegó hasta casi hasta el techo de la casa, el agua. Eso fue como que si el mar se hubiese pasado de la montaña, hubiese traspasado la montaña, hacia lo que es todo lo que es el limón, Okumar en la costa, Guamita, Henry Peter. Hay una hacienda de café que está por los lados de la Guardia Nacional, la Guardia Nacional, todo eso hacia Mataseca, todo eso lo rodó hasta Cabín. Llegó eso. San Vicente, por ahí para allá abajo, para todos esos lados. De verdad que fue la pérdida humana más grande que ha tenido Venezuela. No sé si el Vargas también se me apuntó, yo sé que Vargas también fue algo bastante lamentable, porque también eso fue, ni siquiera fue de, que fue del día que la gente vio del día, sino que también fue en la noche, en la madrugada. Y es bien difícil porque mayormente uno está durmiendo. Lo que pasa es que el limón en ese tiempo, un día domingo y la gente estaba como vacacionando. Ustedes saben que la gente, nosotros los venezolanos nos gusta un pocito, un charquito, la parrilla o el sancocho al lado. Y era un domingo completamente de disfrute. Sabio domingo la gente hacía Henry Peter, para la Guamita, la Trilla, para todos esos lados. Y la gente aprovechó y de repente pasó lo que pasó. Pero es verdad, lamentándolo mucho, yo estaba ansioso de buscar cualquier otro tipo de información sobre lo que pasó en estos días sobre el limón. Y de verdad que muy poco tú consigues, porque en realidad como que las redes, lo que es los medios de comunicación allá, están completamente bloqueados. No se puede, no se consigue ningún tipo de información. Y ahí mi mamá varias veces, para ver que ella sabía. Y ella que está allá, que está en un turmero, ella no me supo decir nada, porque no tiene ningún tipo de información. Pero bueno, se supo lo que se supo. Vi los videos, vi ver los videos, varios panas ahí, Alex Núñez, que fue compañero mío de los Tigres de Aragua, puso un recorte ahí sobre la tragedia que fue hace 33 años, atrás en el 87. Y también estuvimos hablando ahí, hermano, lo único que me dijo, hermano, lo tuve que poner por lo que pasó, esto y lo otro. No, para mí no hay ningún problema. Si no, trae muchos recuerdos, muchos recuerdos de esa, porque no fue nada fácil. Nosotros tuvimos dos días, tres días entancados en la casa, porque no pasaban los rescates para allá, porque es verdad que todo estaba completamente en lodo. No había ninguna entrada ni salida de automóviles, camiones y nada. Tuvimos como tres, cuatro, cinco días aislados completamente, sin nada que comer, en la casa y luchando con cualquier otra. Y tú escuchabas gente gritando por las calles y por las casas, porque no tenía ningunos medios cómo salir de la tragedia. Y eso fue lo que más me perturbó más a mí, a mi hermano y a mi papá. Y hasta el sol de hoy, cada vez que hay una cuestión de esa por allá, lo primero uno que hace es, ¿dónde pasó? ¿Cómo está eso por allá? No conseguimos ningún tipo de noticia, porque, como te lo digo, pues la información es mínima. ¿Cómo sobrevivieron a eso, a esa tragedia? Me dijiste que pasaron tres días sin comer, sin... Oh, sí. ¿Cómo, cómo, después cómo pudieron salir de eso para conseguir ayuda? Bueno, nosotros después, después de los cinco días, cinco días, seis días, bueno, nosotros estamos con el, como que le decimos nosotros, con el espinazo. Estamos como el espinazo, pero hasta adentro, no teníamos ni estómago. Porque eran, fueron varios días sin comer, sin comer y, y no podíamos salir de ahí, porque, o sea, la cuestión era que todavía el río estaba pasando y todavía había demasiado lodo. El lodo, el lodo, el lodo llegó que nos trancó, la puerta principal de la calle, la, la, la cerró, no hasta arriba, pero más, un poco más de la mitad del, 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 de la pared de la casa de nosotros. O sea, era imposible, pues tú no podías ni entrar, ni a ningún lado, ni salir para ningún lado. Y, y lo, y lo más, y lo más que, la verdad que el, la cuestión que tú era que tú, yo, uno estaba, uno estaba en el techo de la casa y, y verdad que uno escuchaba a la gente pidiendo auxilio y iba, se le iba llevando el río por ahí para allá abajo. Y cómo uno podía hacer, uno no podía hacer nada. O sea, agárrate duro, eso es lo único que uno podía decir, agárrate, agárrate, agárrate de una mata de esas. Pero es que uno no podía absolutamente, uno estaba completamente atado de mano. Porque si uno trataba de hacer algo, el río mismo se lo llevaba a uno. Y lamentándolo mucho, no, no teníamos posibilidad de, de realidad, de rescatar a nadie. Y, y eso era lo más frustrante, lo que tenía uno. Y eso uno, eso duró como, yo fui mi profesional y me pasó eso. y ahí a los seis, siete días fue que ellos vinieron, pasaba gente por ahí para allá, este, pasaron camiones de la Guardia Nacional, de la, de la Fuerza Armada Nacional, llegaron hasta allá. Y entonces fue que el señor Díaz, Homero Díaz Osuna, que era el presidente de los Tigres de Aragua, y fundador, llegó hasta allá. Y, y llegado, y llegó también a los diez, llegó Enrique Brito, porque Enrique Brito me había firmado a mí. Y llegaron un sinfín de gente, la gente del gobernador, que era, en ese tiempo era, este, tablante. Y, y así fue que más o menos, a enterarse que yo estaba pasando por la situación, y, y no era yo nada más, había mucha gente pasando por la situación, y entonces ahí, empezaron a traer camiones, y camiones que siguiera de comida, de ropa, y después de la semana, que nosotros pasamos ahí, casi ocho días, nueve días que pasamos por ahí, fue que, que, que pudimos salir de ahí, y nos fuimos para, para la casa de mi abuela, ya en, 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 allá en, en la constitución, por la barraca. Y, entonces fue que nosotros pudimos salir de ahí, y sin embargo fuimos, nos cambiamos, nos pusimos ropa nueva, comimos, y nos regresamos otra vez a acompañar a mi papá, porque, empezó después la limpieza. Porque tú sabes muy bien que, tú sabes, cloaca, y esa cuestión fue completamente horrorosa, y, y fue un, verdad, algo que, imagínate, no, yo no quisiera que nadie, nadie, en verdad, tuviera en esa situación, porque, de verdad, es desesperante de tú ver a alguien que se esté, que le esté pasando lo que le esté pasando, y no puedes hacer absolutamente nada, ni, ni llamar, porque nosotros no teníamos teléfono, o sea, estábamos completamente descomunicados, que no teníamos nada, y, y después de cuatro, cinco, seis días, sin, sin, sin meternos nada de comida, uno lo que está desesperado, en ese techo montado, porque no, no, no puede salir, y, de verdad que, es desesperante. A, bien. ¿Tuviste miedo a morir, desde la fecha? Bueno, mi hermano, yo, 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 de una vez, nosotros lo que hicimos, lo primero, nosotros salvamos lo que pudimos salvar, mi hermano para arriba, mi papá para arriba, y yo para arriba, y el perrito para arriba, bueno, vamos para allá arriba, y, y lamentándolo mucho, así como estábamos nosotros, los vecinos ahí también estaban, hicieron lo mismo, los vecinos de, de los dos, ambos lados, los diatratos, los de ella en el techo, todo el mundo montado, porque no, o sea, no teníamos, no teníamos, como, nosotros, claro, lo único que nos, lo único que hicimos nosotros fue, ojalá que esto pase rápido, para que no, para, porque, o sea, no sabemos en realidad, si, si qué es lo que era, qué es lo que venía, porque no se veía nada, ya a las cinco de la tarde, seis de la tarde, ya todo estaba, completamente oscuro, por la misma, por la misma tempestad, y, y todavía seguía lloviendo, seguía lloviendo, y lo único que siempre me extrañó a mí, que el agua que pasaba, no huelía a agua, agua de, de lluvia, agua de esa lluvia que tú, sino agua salada, no era agua de lluvia, porque, tú ves agua de lluvia, y no, no huele a sal, y lo que huelía era a mar, como que si el mar se hubiese venido de allá para acá, y las piedras que pasaban, no eran, piedras, que te digo, unas piedritas así, eran unos rolos, de, de, de peñacos inmenso, que, Dios mío, ¿de dónde viene eso? Y eso es lo que nosotros teníamos miedo, que un, piedra, una piedra de esa enorme, de esa, de esa, de tonelada, no fuera, a pasar por todo ese, por todo ese lado, y se llevara a todas esas casas, o un, o una cantidad de piedras de esas, y llevar a esa, esa, poco de casa, y, y ahí estaba la cuestión bien difícil, pero, nunca, lo único que hicimos nosotros, fue salvarnos, y salvar lo que pudimos salvar, el resto, de verdad que, es material, y, y poco a poco lo fuimos recuperando, pero, de verdad que fue bastante agustioso, y, y desesperante, de verdad, de, de, de esa experiencia, que, a nadie, yo, por eso es que uno tiene que ser muy humilde en esta vida, y, y después de ahí me pasaron muchas cosas buenas, que bueno, mi firma, después con caracteres con los tigres de Aragua, y, y después, fue que nos pusimos, y con la ayuda del gobernador, la ayuda de muchas personas, y, pudimos, sobrevivir, y, y ahí, pues, fue toda mi, mi cuestión, como, como profesional, no fue nada, no fue nada fácil, pero, bueno, aquí estoy mi hermano, de verdad que le doy gracias a Dios, por esas bendiciones, y, y con mi familia, y bueno, aquí para adelante. ¿Pero esto, la firma fue ese mismo año? 87, sí, ajá, yo firmé para acá. ¿O fue después de la tragedia? No, no, eso fue antes de la tragedia, ok, antes de la tragedia, antes de la tragedia, vine, este, ante, vinieron los buenos naciones, veniles, después los buenos naciones, los juveniles, traje con Minnesota, y se hizo, se concretó, se concretó la firma con Minnesota, y de ahí fue donde duró la tragedia, por eso que ellos, más que todo, cuando dijeron, mira, ahí está una tragedia en Limón, y entonces supieron que, no, Richard García vive ahí, no, no, entonces trataron como llegar, pero no se podía, pues no se podía, nadie podía entrar para Cañazú, porque eso estaba completamente en lodo, bajo el lodo, y entonces, la gente lo que hacía era, tú veías, lo que primero, cuando empezaron a pasar los guardias nacionales, lo primero que ellos decían, alguien está vivo, imagínate, eso te da más calofrí, y es increíble, o sea, los gritos de la gente, o sea, no es algo, es algo como que, sacado de una película de terror, porque de verdad que nunca tú piensas que, eso te va a pasar, siempre lo ves por la, por la, por eso que yo digo que, a mi película, de que no, mira que, las películas esas que un estereo deviene, yo cambio el canal de una vez, porque uno nunca sabe, mi hermano, y tú te pones a ver esas películas, y yo digo, Dios mío, o sea, no estamos muy lejos, o sea, no, cualquiera cosa puede pasar en este mundo, y fíjate, nosotros nunca pensamos que eso iba a pasar, un domingo, llegué yo de, llegué yo de jugar, mi hermano también llegó a jugar, nos llegamos a la casa, mi mamá estaba, gracias a Dios, que mi mamá estaba con nosotros dos niños, en la casa de mi abuela, ahí en la barraca, y nosotros nos quedamos ahí, porque el señor que nos llevaba, para el estadio, él vivía por ahí cerca, nos dejaba en la casa, y se regresaba para su casa, que era al lado del sector, de ahí mismo de Cañazuc, y en el sector 3, y entonces, él inmediatamente nos dejó en la casa, mira señor Jesús, aquí están los muchachos, no sé, yo para no, ya le voy a preparar la comida ahí, calentársela para que coma, nos costamos dormir, entonces, mi papá empezó a gritar, se está metiendo el agua, ayúdame aquí, cuando vamos a abrir la puerta, para empezar a meter, para agarrar paños, y meter para la puerta, que va, que paño, cuando abrimos la puerta, el mismo agua, y el lodo, se nos metió todo para allá, y agarré mi hermano, homono, para arriba, y ahí fue que, pero es bastante, es bastante, son cuestiones que se te vienen a la mente, y bueno, así son las cosas. Richard, ¿cómo fue la firma con los mellizos? ¿Cómo nació la idea de poder dedicarte al béisbol, como carrera y como profesión? Yo primero, yo no era pitcher, yo no era pitcher, yo era center field, completamente center field, center field, yo era, yo, cualquiera, los nacionales, center field, los premundiales que nosotros fuimos, que fui varios premundiales, uno en, en Palo Negro, y uno en, y uno en, ¿cómo que se llama?, en Miranda, por allá, por Caracas, tampoco, o sea, todo center field, todo el tiempo fue center field, yo había ido a muchos trallados, y entonces, el último que me quedaba, era Minnesota, le dije a mi mamá, mire, vamos a tirar el último, último anzuelo, a ver qué pescamos, pero si después de esta firma, no hay oportunidad, lamentándolo mucho, yo voy a seguir haciendo mi, mi cuestión de mis estudios, no, no era un tremendo, no era un tremendo estudiante, pero no había otra opción, y entonces, llegó la oportunidad, Brito me vio lanzando la bola de la zona de seguridad center field, de aire allá a home, y me dice, ¿tú no has pichado?, ¿tú nunca has pichado?, y yo, sí, yo picho, cuando me necesitan, y para ver, para una mecánica ahí, no vale, tú tienes que lanzar aquí del montículo, lanzar el montículo aquí un momentico, y viene, me probó, y lo primero que, lo primero que ve, 84, 84 millas por oro, 85 millas, y me dice, voy a Estados Unidos, y regreso como en 15, 20 días, ¿tú crees que estás igualito cuando venga yo ahí otra vez?, y yo, bueno, ahí vemos, y usted me dice, cuando vino otra vez para atrás, ni siquiera tardó 15 días, una semana, regreso otra vez, cuando me monté otra vez ahí, pam, pam, la misma velocidad, y me dice, aquí está, mira, aquí está tu contrato, tú ves, tú decides, me gusta como un film, pero yo creo que tú tienes más, más oportunidades, como pitch, y hablé con mi vieja, mi mamá, le dije, mira, entonces, usted me dice, no, usted es el que tiene que tomar esa decisión, ¿qué es lo que usted quiere hacer?, y no me quedó más nada que, bueno, vamos a firmar el documento, este, no fue por mucha, por mucho dinero, fue poco dinero, pero en realidad, no, yo no quería, ah, no, ¿qué tal?, yo quiero firmar por 3 millones, no, eso no, yo lo que quería era la oportunidad, de jugar profesional, y de, y de hacer lo que yo quería hacer, pues, y se me enfrentó, el curso allá al frente, y agarré la oportunidad, y firmé mi contrato, o firmé mi mamá, porque yo estaba a menor de edad, lo firmó ella, y listo, firmado ya, profesional, en ese mismo día, ese mismo día, en la tarde, me llamó el señor Merodio de Osuna, porque Brito era, coach de los Tigres de Aragua, intermediario con la gente de Minnesota, que nosotros, en Minnesota le prestaba a jugadores, a los Tigres de Aragua, en ese tiempo, tenía un convenio, entre los dos, entre los dos equipos, y aprovechó, el señor Merodio de Osuna, mira, vente para acá, para la oficina, porque tú vas a firmar con nosotros, me fui para allá, para la oficina, y me decían, mira, bienvenido, toma tu contrato, tú eres Tigres de Aragua, no lo pensaba yo, lo único que lo pensé, bueno, Tigres de Aragua, donde estaba, donde estaba el pelotero, que yo, que yo siempre he seguido, desde muy chamo, que fue David Concepción, y bueno, imagínate, nada más, cuando me dijeron, tú vas a pertenecer a los Tigres de Aragua, bueno, eso, imagínate, fue el orgullo, y lo feliz, y contento que yo tuve ese día, la firmé con una organización, como Minnesota, y con los Tigres de Aragua, ese era como que, hey, este es el ticket, hay que aprovecharlo aquí, y eso lo aproveché, gracias al señor. Los que me conocen, saben que sufro muchísimo, con la conexión a internet, en Venezuela, porque yo trabajo con YouTube, para mí es fundamental, tener una buena conexión, si ese es tu caso, si tú también trabajas, desde tu casa, y necesitas una buena conexión a internet, te recomiendo a Mechtel, ellos te ofrecen, de 5 a 100 megas por segundo, no te pierdas, esta oportunidad, de tener, una gran conexión, en Caracas, y La Guaira, te lo recomiendo ampliamente, Mechtel, contáctalos, y navega sin problemas. Yo sé que a veces, los registros de edad, están equivocados, y si lo está, me corrige, pero tengo que tú, debutaste a los 17 años, con los Tigres de Aragua, quiero preguntarte, ¿qué tanto te sirvió a ti, como madurez, como persona, y si eso de alguna manera, también se puede trasladar al picheo, lo que pasó, en la tragedia del limón, ¿qué tanto te sirvió a ti, para crecer, como ser humano, y que te dieran la oportunidad, tan joven, siendo todavía adolescente, para pichar con los Tigres de Aragua? Bueno, yo creo que, yo creo que, una de las cosas que yo, uno de los, que siempre me venía a la cabeza, era, ok, estoy saliendo de esta situación, y, y dice, voy a salir, he pasado por todo esto, lo que he pasado, la oportunidad la tengo ahí, en frente de mi cara, de mis ojos, yo tengo que aprovecharla, no puedo, no puedo absolutamente, ni defraudar a mi familia, ni yo mismo, porque esto es algo, que me corre por la sangre, yo era, yo cuando estaba chamito, yo dormía con los uniformes, de viernes pasado, y estaba para dormir, esas eran las ganas, que yo tenía jugada, hoy en día, los chamos, no tienen esas ganas, jugada, hoy en día, esos muchachos, tienen que darle, y párralos, si es posible, a palo, porque ellos no quieren, porque ellos quieren, un guante en Rowling, unos guantines Franklin, y unos zapatos Nike, y yo no, yo firmé, profesional, primera vez que viajé, en el 88, yo no me llevé, ni zapatos de correr, ni spy, ni llevaba guantes, para el entrenamiento de Minnesota, el primer año mío, para que tú veas, yo, a mí me vinieron, me regalaron, esos zapatos, el guante, y los zapatos de correr, me los regaló un americano, en el primer año, que yo estuve aquí, en el 88, aquí en Cominesota, entonces, esos muchachos, hoy en día, es lo que yo siempre, le he dado consejo, a muchos muchachos, muchachos, no es, no es el dinero, y no es, ay, la marca, no es, no es estar todo el tiempo, no, mi hermano, es la oportunidad, que se te está dando, y te están dando la oportunidad, de que tú, y lo más bonito, es que a ti, te pagan, por lo que tú quieres hacer, este, como muchacho, como yo te leo anteriormente, soy un, era un muchacho, muy preguntón, yo cuando veía, Pichón González, y veía esos motros, allá en, en Eburpen, y me ponía a preguntarle, mira, ahí viene Garzó, otra vez a preguntar, no importa, te voy a preguntar, porque si tú no preguntas, no aprendes, mi hermano, tú tienes que preguntar, y más cuando tú estás, en una liga, que tú eres el chamo, y lo demás, lo que hay, puro, 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 tipo de, de mucha experiencia, y lo más que te queda, es, es aprender de ellos, así de sencillo, porque lo que yo aprendo de ellos, y alguien puede aprender también con lo que yo sé, ¿entiendes? Y eso es una, eso es una, eso es una seguidilla, eso nunca termina, nosotros nos vamos al béisbol, o nos morimos, y nos vamos a este mundo, y todavía el béisbol sigue siendo el mismo, nunca va a cambiar. En ese primer año, Richard, tuviste la oportunidad, incluso, de ir a la final, con, con los Tigres de Aragua, Sí, Contra las Águilas del Zulia, Sí, 88, ajá. ¿Qué, qué lección te dejó esa primera, esa primera temporada, además, siendo tan, tan joven todavía, en tu primer año, de experiencia profesional, bueno, tener todo ese recorrido, y jugar, por ejemplo, con figuras como Chalao Méndez, Leonardo Hernández, y, y otras figuras que están ahí, en los Tigres de Aragua. Bueno, este, mira, yo creo, yo creo que, este, esto me lo dijo una vez, David una vez, y me dice, chamo, este, oye, tú estás demasiado flaquito, no sé si tú, yo estoy a pasar en estos días, una foto, que yo me, yo me, que me, me la pasaron por ahí a mí, yo estaba con los Tigres de Aragua, en la paralela, ese año, 87, 88, creo que fue, eso fue antes, que me llamaron para la final, con los Tigres de Aragua, Tigres y Zulia, yo tengo una foto, y tú me dices a mí, no puede ser, que este, si, flaquito, 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 ey, tú no comes, me decía David, y me dice, y dice, claro, que ese, que como, lo que pasa es que no se pone, se me baja, y me dice, bueno, bienvenido aquí al equipo, y entonces, entonces ahí fue donde comenzó mi, mi, mi experiencia, pues ese, ese año, yo, yo empecé la paralela, yo vine de la RU, que empecé la paralela, y ellos, y ellos inmediatamente, es que digo, yo ni siquiera he ido para la RU, que yo fui de 87, 88 temporada, y yo estaba en la paralela, lanzando, y me dijeron, mira, este, hay un americano que se enfermó, y no puede abrir el juego, yo le digo, bueno, y cómo pasó eso, no, se enfermó, tú sabes que son americanos aquí en, en Venezuela, cualquiera cosa en el estómago, y es un virus que tiene, entonces el chamo no podía pisar, el americano, era un pitcher de los, de la agonización de Cincinnati, de donde estaba David Concepción, entonces, y yo inmediatamente, oh, cómo no, qué voy a hacer, bueno, mira, te sale, sales un vuelo conmigo, con el señor Homero y Osuna, con el doctor Pajé, con lo que era el doctor Pajé, cuando estaba con los Tigres de Aragua, y vas para Maracaibo, no hay problema, llegó, llegamos a Maracaibo, voy para el Club Jao, y para el Club Jao, y me consiguió David, esa gente, oye, chamo, me hizo la pregunta, oye, tú estás un flaquito, vale, tú estás bien, claro, vale, yo estoy bien, entonces, lo único que ellos, lo que ellos, lo que ellos siempre me, lo que ellos siempre estuvieron, con cierto, fue que, que ellos me decían a mí, mira, oye, tú como que, tú como que, tú sabías que tú ibas hasta aquí, dice, porque, oye, tú no tienes nervios, tú no te, tienes pánico de nada, si tú tienes, le vas a lanzar a alguien duro, adentro se la lanza, si la vas a lanzar por la cabeza, se la lanza por la cabeza, de verdad que, tú como que no te da nadie, mira hermano, yo he, yo he recorrido tanto, para hoy en día, y en este momento, cuando se me enfrenta la oportunidad, yo, desaproveché esa oportunidad, no puedo hacerlo, y yo tengo aquí, que dar lo que yo sé hacer, para yo llegar lejos, eso fue lo que le dije yo a David, bueno, estamos atrás de tú y yo, anda, dale para allá, bueno, yo me enfrenté, siete, siete innings consecutivos, siete innings, con May Balecki, él era, él era grande liga con, con los cachorros, cachorros de Chicago, ese tiempo, y yo me fui mano a mano con él, siete innings, es más, yo ponché más que él, y a mí me hicieron dos carreras, y las dos carreras que me hicieron, me hicieron sucio, por un error que hicimos nosotros, era un error, y, y completamente se abrió el juego, dos a seis, y, y después del juego, después del juego, lo primero que me dijo David, chamo, ahora tú como que si hubieses estado pichando, por muchos años aquí en, en esta liga, y es tu primer año, sí, es mi primera vez, no he pichado profesional, o sea, nada más en la paralela y aquí, y ellos se echaron al rey, pues me dijo, no, mi hermano, tú vas a llegar muy lejos, me dijo, fue lo primerito que me dijo, Álvaro Espinosa también, Álvaro, me dice, chamo, no, la tienes grandísima, me dice, la tienes grande, no, la guará, increíble papá, no, eso fue, eso fue una cátedra, fue lo que diste ahí, porque todo era una tranquilidad, todo no era, no, que te está, que te está, que te está yendo muy rápido, no, todo era tranquilo, Eduardo Pérez, lo que me, lo que me pedía, yo se lo lanzaba ahí, y no, y Eduardo Pérez no fue hasta allá, a hablar conmigo en ningún momento, eso fue, un siete innings, siete innings de, pam, 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 mi rutina completa, mi rutina completa, desde que el equipo, estaba Leiva, imagínate, Cañón Quintana, estaba, estaba el Stephens ese, primera base de ellos, estaba, este, estaba los Zambrano, estaba Eduardo Zambrano, estaban un sinfín de peloteros, que también fueron compañeros, amigos como, como coach con los Águilas, cuando tuve, las cuatro, cinco temporadas por allá, y, y ellos siempre se recuerdan, y digo, chao, mira, yo nunca he visto, oye, oye, este, caballo, oye, tú estás de pinga, men, tú, tú estabas ahí, pichando, como que si tú hubieses tenido 30 años, pichando aquí, en esto, y así son, así somos cada uno, unos tenemos, la virtud de, de, de tomar las cosas con calma, y otros que somos muy acelerados, no, no, y son una de las cosas que siempre le explico, a todo pitcher, que me pregunta, guapo, ¿qué tú hiciste? Matador, ¿qué hiciste? ¿Cómo hacías tú? y una de las cosas que yo siempre tenía era, tómame mi tiempo necesario para yo pensar y hacerme pichero, eso es todo, cerrador, cerrador no es fácil, todo el mundo dice, oye, pero tú se lo haces falta, no, 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 eso no es fácil, eso es un trabajo de aquí arriba, si tú controlas aquí arriba, tú vas a tener éxito en lo que haces, y de verdad, en Venezuela, ningún problema, me podía venir, Henry Chávez, Robert, Spinoza, Los García, Los Ojos, lo que tú quisieras nombrar, y a mí no, no, señor, yo, tú vas a tratar de pegarme a mí, y yo tú vas a tratar de sacar a ti, así de sencillo, a ti de este negocio, así de sencillo. Al principio, Richard, mencionabas que no, que nunca había sido abridor, pero en esa primera etapa lo fuiste, abriste algunos juegos aquí en Venezuela, ¿cómo, cómo se da la transición a que te dicen, vas a pasar al bullpen y te vas a dedicar solamente a cerrar los juegos, ¿de quién fue la idea? Bueno, mira, la idea vino de la misma herencia de los Tigres, y también con los coaches y los managers que estábamos nosotros ahí, y también fue por la cuestión de los mellizos en Minnesota, porque cuando yo fui en el 88 como relevista, a ellos les gustó como relevista, pero ellos lo que querían era que yo lanzara más inning, entonces en el 89, cuando yo regreso otra vez a los entrenamientos, yo estaba haciendo entrenamiento en AA, y me dicen ellos, oye, estás pichando bien, nosotros vamos a hacer algo contigo, vamos a tratar de que tú vayas, abra el amigo Wesley en Kenosha, para allá para donde está el frío, cerca de Chicago, nosotros queremos que tú vayas para Wisconsin, y seas abridor, porque nosotros queremos que tú lances, a mí no, a nosotros no nos importa ni efectividad, ni cuántos juegos lances, nosotros queremos que tú lances bastante inning, casualidad, terminé entre los mejores cinco, con más juegos ganados, yo gané 10 y perdí 11, y fui tercero, fui segundo en la liga, tercero, segundo en la liga, en efectividad, nunca pensaba en eso, sino que nada más yo agarraba, pues iba a lanzar, y lanzaba mis seis, mis cinco innings, mis siete innings, y así fue, y ahí fue donde comenzó mi carrera, pero ya cuando abrí varias veces, que abrí ese año con los Tigres de Aragua, y abrí después varios juegos con la paralela, y uno, uno más que otro con los Tigres de Aragua en el comienzo, fue porque, este, supuestamente, Pichón González no iba a dejar el cupo como, como cerrador, y entonces ellos, ellos dijeron, no vale, ya que tenemos un cerrador, nada más ponerte a abrir, no hay ningún problema, y eso me servía a mí, porque yo también me gustaba, dicha aquí en los Estados Unidos, regresar a Venezuela, y seguir haciendo el mismo trabajo, totalmente, que cuando regreso, de cuando voy de aquí para Venezuela, me, me, este, apenas llego allá, ya me llama, señor Díaz Homero Osuna, y me dice, mira, este, tenemos un problema, y, ah, ¿qué pasó señor Homero? ¿Aca ha llegado? Sí, sí, ahí yo llegué ya, yo estoy aquí en la casa, descansando, y broma, ¿cuándo comienzas tú? Entre una semana comienzo, porque eso era lo que tenía yo también, yo no esperaba mucho, yo de una vez, me bajaba el avión, me preparaba, y ya en una semana, yo estaba a radio, otra vez montado ahí, y inmediatamente me dice, mira, se nos lesionó, Pichón González, y yo no creo que Pichón, no vaya, no vaya a seguir con nosotros, porque es bastante delicado, lo que tiene en el hombro, entonces, transcurrió, transcurrió un poco el tiempo, y fue que yo averigüé, que fue lo que había pasado con Pichón, y tenía un desgaste en el manguito rotador, o sea, que el manguito, el manguito es como un, algo que gira así, y entonces, los cartígrados que están alrededor, se desgastaron, entonces, lo que estaba era rozando hueso con hueso, el manguito, y entonces, ahí produjo, lo que son una, una burbuja de, de unas cuestiones ahí atrás, y entonces, tuvieron que volarle todo lo que es el hombro, completamente a Pichón González, total, bueno, que ellos me dicen, bueno, mira, nosotros queremos que tú seas, desde aquí adelante, queremos que tú seas el cerrador, y le dije, bueno, como dijo un comentarista por ahí, papita, manito ton, aquí, aquí está pasando alguien, entonces, aquí está pasando algo, y digo yo, bueno, voy a empezar a prepararme, y a cerrar mi juego, y de ahí fue que comenzó, lo que fue mi carrera como cerradora en Venezuela, y hasta el último día, que yo dije, bueno, está bueno ya, ya he hecho bastante, de verdad, en el béisbol, con mi carrera, ahora voy a atender a mi familia, y, y hasta ese mismo, hasta ese último día, yo también cerré con las águilas, y, y, y de verdad que muy, muy orgulloso, y privilegiado, de tener esas bendiciones, que me dio Dios, y la habilidad, de hacer lo que yo hice, que no es fácil hacerlo, pero, hay que tener mucho conocimiento, y mucha experiencia, para hacer ese tipo de trabajo, Echel, fuiste joven, en debutar, en la Liga Venezolana, de Grupo Profesional, como lo dijimos, y también debutaste joven, en Grandes Ligas, a los 19 años, te llaman, nada más tenías dos años, de experiencia en Ligas Menores, te has llegado, hasta Rookie League, este, bueno, estabas en clase A, y después te subieron a AA, un ratito nada más, y te llaman a Grandes Ligas, pero fue, fue todo muy rápido, casi, casi, casi dos años, casi dos años, no fue dos años, sino casi, más o menos, cerquita, cerquita, ¿cómo, te asombró, que te llamaran tan joven, a la Grandes Ligas, y cómo fue, afrontar eso, con tan poca experiencia, ¿no? Sí, sí, mire, y en el 88, cuando fui a la Rookie, ellos me dicen a mí, me dicen, hey, te felicitamos, va para la Liga Intrusional, y yo, bueno, ¿qué es esa Liga? Le digo yo a Brito, porque Brito estaba con nosotros, en la Rookie, Brito, ¿qué es esa Liga? Me dice, ahí donde van las Ligas, en los prospectos, ¿y qué es esa vaina prospecto? Yo no conozco, yo no, yo lo que quiero ir para mi casa, le dije yo, bueno, es que tú te vas para tu casa, y en 15, 20 días, te regresas otra vez, para la Liga Intrusional, ¿y a dónde es esa Liga Intrusional? Ahí en la Florida, ¿de acuerdo? Le fue en West Palm Beach, en West Palm, ahí en la Florida, ah, ok, está bien, muy bien, bueno, tú te vas con nosotros, y de allá regreso, me vuelve, vení otra vez contigo, porque también, Brito era como un chaperón para uno, Brito andaba para arriba, por la cuestión del idioma, y el poco conocimiento, que nosotros teníamos, con los Estados Unidos, pero él, él le hacía su trabajo, muy bien, para eso entonces, y entonces, entonces, ellos inmediatamente, Liga Intrusional, ok, chévere, no hay problema, segundo año, otra vez para Liga Intrusional, cuando fui para, para la claseada suave, ya para la, para la tercera, para allá cuando estaba en la Liga, la claseada fuerte, me dicen ellos, mira, tú vas a empezar a cerrar juegos, vas a empezar a cerrar juegos, y me mandan para la California League, que fuera la claseada más fuerte, que tenía Minnesota, que ahora es la Florida State League, donde estaban, cambiaron eso, para la Florida State League, entonces yo vine, y bueno, también no hay problema, nosotros lo que queremos ahí, que salga el juego, y piche, lance bastante dinero, nosotros no nos importa, cuántos juegos vaya a salvar, yo, yo vine, la primera mitad de ese mismo año, la primera mitad, ante juego de las estrellas, yo, yo había salvado 28 juegos, uso un récord, ahí de esa Liga, 28 juegos, ante juego de las estrellas, ocho, es la que nosotros no pensábamos, que tú ibas a lanzar, que tú ibas a salvar tantos juegos, bueno, ustedes me dieron a mí, que salga el juego, ahí fue donde mi recta, ahí fue donde mi velocidad, imagínate, se fue, pero incrementó en una barbaridad, me decían ellos, ¿qué estás comiendo? Yo estoy comiendo, le decía yo, pues yo era muy flaco, yo estoy comiendo, yo no estoy haciendo nada, yo estoy comiendo, eso es lo mío, la habilidad mía, y yo no, yo comía, comía, que si, hamburguesa, burrito, y hamburguesa, nada de eso, hermano, lo mío era sentarme, mi plato de arroz, con carabota, mi bistec, lo que sea, comía siempre bien, y mi espagueti, con mi carne boloñesa arriba, de eso, de eso sí era comida, estos muchachos, hoy en día, McDonald's, Burger King, no se alimentan bien, y entonces, entonces empezó, empezó la cuestión, y ya casi finalizando, después que hubieron el, este, escuché yo por ahí, había rumores, de que, de que también estaba buscando equipo para cambiarme, ellos nunca quisieron eso, entonces, ellos como que me escondieron, y después me volvieron a sacar otra vez, después del, del trail line, ese, cuando hacen la línea, el tiempo de los cambios, entonces, yo de ahí, ellos me mandaron a, estaban los jefes allá en, en la California, y se quedaron ese día, para verme pichar, y ahí ese día, yo le lancé hasta 100, uno, dos picheditos en 100, no fui un pitcher de 100, 100, 100, 100, 100, fue un pitcher más de 97, 96, 98, pegaba 99, cuando, imagínate, cuando me sentía bien, 100 cuando me sentía bien, pero el resto, mi velocidad fue esa, y entonces, ellos, inmediatamente me dijeron, mira, oye, cómo, cómo, cómo incrementarte tanta velocidad, bueno, hermano, lo hice, pues, o sea, me siento bien, eso, bueno, mira, te felicitamos, te vas para allá, para la AA, te has subido para la AA, ah, bueno, el siguiente día, esa misma noche, preparé todo, y ya estaba el siguiente día, a las 9, 8 de la mañana, en el aeropuerto ya, agarrando el avión para Orlando, era la AA de nosotros en Orlando, entonces, cuando llego en Orlando, está Rafael de Lima, y estaba un dominicano, y yo nada más, eran los tres latinos que andábamos, y otro puertorriqueño que estaba ahí, que era José Marzán, que ahora, hoy trabaja en la oficina, con la gente de los mellizos, tiene muchos años trabajando con los mellizos en la oficina, y entonces, cuando llego allá, y broma, entonces, el manager de la AA de ese tiempo, era Ron Garden High, que es el ahorita manager de los Tigres, y Troy ahorita en Grandes Ligas, él era el manager mío, y el coach, el coach que está en el banco, mano derecha de él, él era coach de picheo mío, en la clase A suave, que yo fui para Wisconsin, o sea, él ha mantenido, el estado de coach, que estaba con Minnesota, lo ha mantenido en Grandes Ligas también, siempre ha sido su gente, pues, entonces, entonces, bueno, yo, emigratamente, llegué allá, y mire, y en ese tiempo, estaba Willie Banks, y Pac Mo Holmes, que ahorita es el papá de Pac Mo Holmes, que ganó con los Kansas City Chiefs, ese es el papá, el chamo que jugó conmigo, entonces, ellos estaban ahí también, y cuando me vieron llegar, bueno, este, este, mira, salvo a juego aquí también, no hay problema, nosotros vamos para la final, se empezó a salvar a juego ahí también, y salvé como, como, 15 y 6 juegos más, en la, en la AA, ellos me iban a llamar el 2 de, 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 de septiembre, porque, ellos mismos, me dice a mí, oye, estate listo, porque, si nosotros perdemos estos dos juegos, este, tú te vas el 2 de septiembre, porque, estamos en el playo todavía, y le digo, bueno, no hay problema, está bien, tú te vas el 2 de septiembre, y, cuando pasó el 2 de septiembre, que ganamos esos dos juegos, y nos fuimos para la final, bueno, fuimos para la final, yo dije, bueno, de aquí para mi casa, me voy para mi casa, yo no voy para otro lado, dije yo, estoy como dando todas mis cosas, yo tengo mis pasajes, perdimos la final, tengo mis pasajes, tengo mi broma para Venezuela, Orlando, 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 creo que éramos Orlando, Miami, o era Orlando, Maracaibo, Maracaibo, Valencia, algo así era, y ahí yo tengo todo preparado, yo me iba con José García, y con Rafael de Lima, José García lo subieron después, que a mí me subieron, de la clase A, porque nosotros estábamos jugando, nosotros jugamos junto, rookie, clase A, clase A suave, clase A fuerte, y doble A también, nosotros, José García era el roomie mío para arriba, el compañero mío en el equipo, y entonces, nos suben a él, y entonces estábamos preparados, ya para irnos para Venezuela, y de repente, tocan la puerta, y pum, 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 y no sé quién será, cuando ve por los ojitos, o el dominicano me dice, Fran Valdés, me dice, oye, es Gartenhá, y broma, ah, está bien, dile qué pasa, y pasó, cuando pasó, me dice, dónde está García, aquí está García, ah, ok, cuando es que el pasaje tuyo, para mañana, salgo de aquí, salgo de aquí, Orlando a las 8 de la mañana, para Venezuela, la familia mía me va a buscar allá, a Valencia, y broma, ah, ok, este, y dónde está el pasaje tuyo, aquí está, se lo di, y no me lo quitó, y me dice, te voy a cambiarlo por este, y de, cónchale, primera clase, dije yo, ay, estoy en una mantequilla, primera clase, pero te estoy hablando, ya el 17, 18 de septiembre, o sea, yo nunca me pasó por la cabeza, que me iban a subir, lo único que se me pasó por la cabeza, fue, no, de aquí para mi casa, y bueno, seguro que me subo el año que viene, y ningún problema, bueno, de vez es que estaba equivocado, y me dice, no, mano, y yo se le digo, para las ligas intrusionales, Gary, yo no voy para las ligas intrusionales, le dije yo, Gary, no voy para las ligas intrusionales, ya yo sé cómo es la ligas intrusionales, no, tú vas para donde un sitio mejor, y bueno, para dónde, para el sitio mejor que hay, para ir para mi casa, es lo que me espera, es parrilla, sancocho, y esta vaina, llegan a la casa, entonces, entonces estamos de ahí, y de repente me dicen, no, mi hermano, este, más contento estoy yo, porque la verdad que esto, esto siempre me da un gusto, y un placer, y una alegría, y un orgullo, de verdad, que yo tenga que darle un pasaje, a un pelotero de los míos, que le vaya, que haya subido a grandes ligas, cuando yo, ¿qué, qué? los muchachos, ¿qué, qué? José García, la verdad, más contento, brincando, de Lima, no puede ser, chamo, le subieron a grandes ligas, y Dios mío, lo que hice fue sentarme, hacia atrás, agarré aire, y bueno, ya yo no regreso a Venezuela, pero hasta octubre, y yo, ¿qué voy a hacer? Me quedé con mis ganas, y ir para mi país, entonces, bueno, en ese momento, bueno, se me salieron las lágrimas, empecé a llorar ahí, porque, él anhelaba, de verdad, de regresar a mi país, pero con esta notición, imagínate, que iba a pensar, que iba a pensar eso uno, y, y entonces, yo le dije, pana, ¿me pueden prestar teléfono, que, para llamar a mi gente, allá en Venezuela, y cuando agarro el teléfono, que llamo, le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿a qué hora, a qué hora sales de allá? ¿a qué hora? No, mamá, lo siento mucho, no creo que me vaya a esperar allá, ¿qué pasó? Me subieron a grandes ligas, ¿qué? No, eso fue un escándalo, no, y papá, no, ¿qué tarde? Le dije, no, que yo quería irme para Venezuela, no, ¿qué Venezuela? Vete para grandes ligas, no, eso era la gente, eso pasó de la casa de mi mamá, para la casa de las abuelas, los tíos, los primos, eso fue un desastre completamente, al siguiente día, la portada del siglo, la portada de Meridiano, la portada de Periodiquito, el aragüeño era eso, Richard Garza subió a la grandes ligas, no, eso se llenó por todos lados, total de que bueno, me da el pasaje, y el siguiente día estaba yo arrancando para Minneapolis, en el año 96, porque yo nunca pensaba, tarde en la temporada, ellos estaban luchando para clasificar, pero al final no clasificaron, pero, o sea, ya subíme, o sea, ahí me dijeron el 2, pero yo, ¿cuándo pasó el 2, el 3, el 4, el 5? Ah, no, yo me fui para mi casa, claro, y después de ahí lo que faltaban, son como 20 días de temporada, nada más en grandes ligas, después vine para la casa, que iba a ser yo para grandes ligas, nunca pensaba, y era, se me subió en el año que viene, pero una cosa que, dime, dime, ese primer juego fue contra Kansas City, ¿lo recuerdas? Sí, sí, bueno, me imagino que eso no se olvida, ¿no? No, no sé, sí, cómo no, cómo no, fíjate que yo lanzando en el bullpen, te lancé tres piconazos, tres piconazos, no pude llegar al quech, de lo nervioso que yo estaba, imagínate, claro, no es algo, no es algo fácil, el estadio estaba, estaba full de gente, y tú sabes que esos estadios agarran treinta y pico, cuarenta y pico, mil de personas, y de verdad que aquella huye, aquella cuestión, y entonces, yo estoy sentado en el bullpen, y de repente, rrr, suena el teléfono, estamos ganando nosotros, y de repente, rrr, y bueno, ese para Rica Aguilera, Rica Aguilera el cerrador de nosotros, y entonces, Juan Berenguer, o sea, tú más o menos lo has escuchado, está dentro de mí, Juan Berenguer me dice a mí, oye chamos, ¿estás listo? ¿viste? Y me dice, ¿por qué chico? ¿qué es listo? Yo no vengo a cerrar juegos para acá, yo vengo a dejar relevar, si me meten, y estamos muy cerrados, estamos ganando por dos carreras, yo no creo que yo vaya a cerrar juegos, de repente viene el coja de bullpen, y dice, Garcés, arriba, ay Dios mío, las manos me empezaron a sudar, como que le hice a las paturras, empezaron como a temblar, ay Dios mío, delante de tanta gente, tantos fanáticos, Dios mío, entonces, bueno párate, ahí viste chamos, yo te lo digo, me dice Juan Berenguer, hey, quédate tranquilo, quédate tranquilo, esto como si nada, como si nada, las 99, 98, las 100, esas que tú lanzabas, igualito aquí, traerle a piedra a esa gente, y bueno, qué vamos a hacer, mis tres primeros picheos, los tres primeros picheos, se fueron para el dogado, para eso es que, Minneapolis, el bullpen no tiene ninguna malla atrás, si no es que, si no es que se fue la pelota hasta el dogado de nosotros, y entonces hermano, y decía así, así, se asomaba así, y decía Dios mío, ¿qué le pasa a este? Juan Berenguer va con el vasito de agua, me dice, chamo, saca el pie, yo saqué el pie, me dice, toma esta agüita aquí, toma agüita, respira, date dos respiros, tranquilízate, no te pongas muy nervioso, y hace tu picheo tranquilo, tíreselo al pecho de él, lo que faltó, nada más de eso, lo que hice fueron dos picheos, se las tiré aquí en el pecho, se fue la, se fue la cuestión, el nervio se me fue de un lado, se me fue todo, empecé a calentar como es, y después el noveno ínime, para allá adentro, iba con toda la confianza del mundo, me acordé, fue lo que me dijo Berenguer, me dice, hey, esto es como otro día normal, como si tuviera normal, como un incurriente, caerle a pedra a esa gente ahí, con ese bate, no te, no te tiran de la puerta al medio, trate de darle para allá, la primera bola que yo lancé ahí, fueron los 28 millas, la primera, y ahí fue donde yo dije, el segunda base viene, me dice, oye, oye, estás duro, al Newman, era un negrito, el chiquito, segunda base, me dice, hey, Garce, estás duro, pero estás muy derechito, trata, trata de moverla, porque aquí va a estar en los 28, me dice él a mí, y yo me he hecho reír, y Herbert, que estaba en primera base, que estaba cerca también, él también se echa reír, y él le dice a Newman, pues no le digas así, entonces le digo, tranquilo, pero hay que decirle las cosas como ella, tranquilo, pam, 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 mi último out, mi primer juego salvado, y yo me iba así, así tan mantequilla fue esto, y ganamos ese juego, y el siguiente día también fue igualito, contra la gente de los marineros, creo yo que fue, y también la misma oportunidad, me enfrenté, por primera vez me enfrenté a Omar Viquel, cuando estaba él con los marineros, y también fue también igualito, envase uno por bola, creo que me dieron un hit, y vine, pam, 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 y resolví, agarré mi segundo juego consecutivo salvado, y de ahí comenzó completamente mi, lo que fue mi trayectoria, pues, hasta que completamente me establecí desde el 93, hacia adelante me establecí completamente, hasta el 2002 que tuve con, con la gente de la media roja de Boston, en Grandes Lugos. ¿Cómo fue salir de los mellizos de Minnesota, que fue el equipo, el primer equipo que te dio la oportunidad de, de estar en el béisbol profesional, y, y después, bueno, firmar con los cacharros de Chicago, que, que era un equipo, que es un equipo de mucha popularidad, estar con Sammy Sosa, con Mark Reis, y con esas figuras que estaban, en ese equipo de los cacharros de Chicago. Bueno, mira, yo, yo, yo creo que, yo creo que ellos me dieron la oportunidad, o sea, me dieron la oportunidad, yo fui a la oportunidad, yo estuve con ellos en la Serie Mundial en el 91, que fue contra los bravos de Atlanta, no tuve activo, porque tuve una lesión en el codo, en el antebrazo, tuve una pequeña inflamación, y una, y una, y una, y una atadura que tenía como, con, con lo que era el nervio y el tendón, que era lo que me, lo que me hacía la inflamación en el antebrazo, y no pude pichar en la Serie Mundial, pero, yo estuve ahí presente, y es una cuestión de, te da cosquillita, pues, de verdad, de estar en la Serie Mundial, una Serie Mundial es como que lo, lo, lo máximo, pues, que tú te puedes ganar, en la temporada, después de 165 juegos al año, que dan en la Grandes Ligas, yo creo que ese es el mejor premio, que tú puedas obtener cuando tú pichas en Grandes Ligas, eso y un juego de estrellas, la Gran Serie Mundial es un juego de estrellas, es lo mejor, entonces, ellos, ellos en el 94, en el 93, ellos me dicen a mí, me dicen, oye, nosotros queremos, invitarte, te vamos a invitar, no te podemos meter el rostro, pero te podemos invitar otra vez de nuevo, a los campos de entrenamiento, y bueno, yo no tengo ningún problema, yo déjeme hablar con mi abogado, y cualquier cosa, yo le digo a mi abogado, y aceptamos cualquier tipo de acuerdo, que ustedes me quieran ofrecer, claro, pues no hay un problema, y quedamos ahí, yo me fui para Venezuela, seguí pichando en Venezuela, cuando estuve en Venezuela, llega un escado americano, está con uno de los escados, de esos que hay en Venezuela, y me di, el pana me llama, me dice, epa, Garcés, matador, ven acá, mira, que está un gringo aquí, de los cachorros, que quiere hablar contigo, tú hablas inglés, claro, uno tiene que hablar inglés, porque si no habla inglés, no se entiende la gente, me puse a hablar con él, y me dice a mí, mira, nosotros estamos interesados en ti, nosotros queremos invitarte, queremos invitarte a los campos de entrenamiento, con mucha posibilidad, que hagas el equipo Grandes Ligas, y yo le digo, ah, ¿qué por ciento? No, con mucha posibilidad, no te garantizo nada, pero con mucha posibilidad, porque el pitch es como el nivel tuyo, yo creo que tiene mucha posibilidad, de establecerte en Grandes Ligas, en cualquier momento, y le digo, bueno, está bien, no hay un problema, mi abogado, lo llamé a mi abogado, inmediatamente a esa misma noche, le dije, mira, la gente de Chicago está interesada, y ve a ver, llámalo, y ve a ver, negocia, y me dieron una bonificación por la firma, y me invitaron para los campos de entrenamiento, pero cuando estoy en un campo de entrenamiento, pasa lo de la cuestión de la huelga, que fue en el 94, cuando pasa la cuestión de la huelga, y yo vengo y yo digo, bueno, pasó la cuestión de la huelga, este, entonces, no, no había, mentira, no había, no había yo ido, no había ido yo para los, para Estados Unidos, estaba en Venezuela todavía, pasa la huelga, y entonces vienen y me dicen ellos, mira, este, está la huelga, y nosotros queremos que tú para el año que viene, para el 95, tú vayas al campo de entrenamiento, y, y, todavía está la huelga, pero nosotros queremos que tú entrenes con, con las ligas menores, para que no, no te agarres sorprendido cuando comience la grande liga, porque una cosa si tienen la gente de la asociación de peloteros, ellos estaban seguros que eso iba a regresar otra vez de nuevo, con complicaciones, pero iba a regresar, y estando allá en liga menores, pichando, 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 hice mi trabajo, quedé como mejor piche de los entrenamientos de liga menores, de ahí llegó la, otra vez se reunió, otra vez la temporada, y viene y me dijo, mira, vas, vas a comenzar unos 10, 15 días, allá en la AAA, piche un par de juegos, nosotros te llamamos, bueno, no pasó ni 10 días, piche un par de juegos allá, a los 10 días, la C, 20, vámonos, estamos en Chicago, viajate a Chicago, estamos en, allá en donde ellos juegan, en, en la AAA de Iowa, la AAA de, la AAA de Chicago, en Iowa, entonces ahí me mandaron, volé de ahí para, para Chicago, y ahí me quedé con ellos ahí, todo, completamente todo el año, hasta que hubo, este, la cuestión de los, de los, de los cambios, que siempre son en agosto, y, y una vez ellos me dijeron, mira, te fuiste cambiado, te hiciste buen trabajo, pero la gente de los más, este, necesita de tu, de tu servicio allá, ya ellos, nos garantizaron, que, te van a dejar ahí, va, entonces, el manager, Jim Riegelman, era, era el manager, nosotros con Chicago, y el hermano, era, era el manager, Riegelman, pero era el otro, pero estaba con la gente, de los males, ok, cuando yo llego allá, Miami, me invita a la oficina, y mira, tú sabes que yo soy el hermano, del que fue el manager, tú, sí, ya me dieron ya, no te preocupes, el mismo trato, te voy a poner ahí, a, a cerrar, vez en cuando, y a que prepare el juego, para el cerrador, tú crees que tú estás para ahí, no, déjeme para acá, yo lo que quiero es pichar, usted me da la oportunidad, yo la aprovecho, y si usted le gusta, usted me sigue poniendo, como usted quiera, eso era sencillo para mí, y me dice, conchale, que me gusta tu actitud, y me dice, no, es que así, usted me da la oportunidad, yo la aprovecho, y si usted le gusta, bueno, usted me sigue poniendo, nada, tranquilo, bienvenido, Garcés, y broma, y tal, ahí fue donde conocí, a Gary Sheffield, a Pemberton, a Andre Dawson, lo conocí yo ahí, a Conay, Charlie Johnson, también lo conocí yo ahí, un sinfín de peloteros, que, que de verdad, que es muy orgulloso, de haberlo conocido, que la mayoría de ellos, están con el de la fama, y la mayoría de ellos, son unos, fueron un ícono, en cada organización, y en todo el baseball, en Estados Unidos, y más en la Grandes Ligas, y bueno, y ahí comenzó mi trayectoria, ya cuando, ya cuando me fui de Chicago, Chicago me volvió a invitar otra vez, el siguiente año, para ver si yo quería regresar, la gente de los Marlins, me estaba también invitando, para que viniera al 96, a los campos de entrenamiento, como invitado, pero, cuando estoy en la temporada de Venezuela, con los Tigres, me consigo, que ahí está, ya para los, antes de los meetings, que hacen todos los diciembre, ahí está, en las Medias Rojas de Boston, y ellos inmediatamente, hablaron conmigo, inmediatamente, mira, este, Garcedo, era un gringo, oye, nosotros queremos, nosotros somos de la Medias Rojas de Boston, entonces me mandaron a, a Chequiate, púchale, todavía esa recta, está montada por allá, yo todavía está lanzando, en 97, 98, 96, y, y ya, y me dijeron, bueno, mira, nosotros te garantizamos, que estés en Grandes Ligas, no te vamos a meter en el rostro de los 40, porque tienes posibilidad de hacer el rostro del primer día, dale, pero no hay problema, me voy para allá, le digo la abogada, mira, dile a esa gente de Chicago y los Manning, que no vamos a poder hacer nada, pero voy a, voy a tratar de agarrar la, la oportunidad con las Medias Rojas de Boston, era un equipo que también me, me, me gustaba jugar con, con ese equipo, y llegó la firma, llegó, me mandaron para allá, para, llegué en el 96, el manager de nosotros ahí era Johnson, que fue el manager de, de los rancheros de Texas por varias temporadas, y apenas llegué yo ahí, lo primero que me dijo fue, mira, quiero hablar contigo, me llamó a la oficina, me dijo, epa, este, aquí no hay trabajo para nadie, oye, aquí tú tienes que, plomo a lampa con eso, dale ahí, y si al final, tengo que elegir por ti, tú sabes que voy a ti, porque lo que me han contado, los buenos reportes, las buenas personas que tú eres, tú tienes muchas posibilidades de quedarte aquí, no las aproveché, y uno, te lo voy a decir una vez, porque siempre, siempre me pregunto, ¿cuál ha sido el equipo más? Siempre, y siempre va a ser, y va a seguir siendo siempre la Medias Rojas, me dieron mi oportunidad, de establecerme como, como, como pitcher, como, eh, responsabilidad de llevar el nombre de los Rexos en el pecho, cruzado en el pecho, la confianza que me dio, todo ese estado de coche, de coach, los, los, los jugadores, los Pedro Martínez, los Manny Ramírez, los Big Papi, toda esa gente que tuvieron, todos esos años con, conmigo, con Boston, y, 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 fue el equipo que me dio la más confianza, de toda mi carrera, de más de 10 años en Grand The League. De hecho, ¿qué significaba cargar, con la maldición del bambino? Y, yo sé que ya tú no estabas en, los Red Shops, en el 2004, pero, ¿cómo viviste, el hecho de que finalmente, esa racha, se cortara, ¿no? Eso, eso fue increíble eso. De verdad, que cada vez que yo veía a Pedro Martínez, montarse en el montículo, contra los Yankees, cada juego que ellos, que él fichaba contra los Yankees, ya yo ahí, yo sabía, era, era la comililla que tenía Pedro, de ganarle los Yankees. No hay, no hay, no hay prensa, no hay prensa tan difícil, como la que hay en Boston y Nueva York. Esos son los, esos son los medios de prensa, más difícil, que puede ver en la bolita de abejo. Lo que yo he hecho yo aquí, es, es trabajar lo más limpio que pueda, y a mí no me gusta meterme eso, a mí no me gusta es comer, eso es lo que les decía yo. Usted me pone a hacer un examen, y para que ustedes, el examen va a salir, arroz, carajoca, bistec cebollado, un tibón steak, y mi pollo, y mi cuestión, usted no va a conseguir nada, porque yo absolutamente, yo llegué, y yo llegué a donde estoy, y estoy donde estoy, porque yo, mis cosas son humildes, humildes, invita, la pregunta, y disculpa, si no me la explica bien, no era con respecto a ti, sino, desde el punto de vista de un pitcher, si sabía lo que estaba pasando, en aquella época, vamos a dejarlo hasta aquí, por hoy, esta es la primera parte, de la entrevista de Richard Garcés, y en unos días, vamos a compartir la segunda parte, porque fue una muy amena entrevista, y que, dada la trayectoria de Richard, pues merecía, un largo recorrido, por su carrera profesional, espero que ustedes, hayan disfrutado, de esta primera parte, primera hora, de la entrevista, con Richard Garcés, el líder en salvados, de la liga venezolana, de béisbol profesional, con 124 rescates, no se desesperen, mucha gente, ve las entrevistas, y me dicen, Marcos, faltaron preguntas por hacer, hay una segunda parte, no se desesperen, la vamos a montar, en los próximos días, y, antes de, despedirme, de este video, quiero recordarles, que yo soy Marcos Grumpen, mis redes sociales, son las que ven en pantalla, pueden seguirme, en Instagram, Twitter, y por supuesto aquí, en YouTube, como hacerlo en YouTube, es muy fácil, vayan a la pantalla, vayan debajo, de la pantalla, del video, que presionan suscribirse, presiona la campanita, que está al lado, para que les llegue, las notificaciones, cada vez, que subamos un nuevo video, y también nos pueden apoyar, en nuestra cuenta de Patreon, donde, tienen material exclusivo, si nos apoyan, económicamente, para seguir creciendo, con este proyecto, de David, muchísimas gracias, a todos, por la sintonía, les voy a dejar, de todas maneras, aquí, un botón, para que se suscriban, a nuestra cuenta de Patreon, aquí, para que se suscriban, al canal de YouTube, y aquí, dos videos más, para que sigan, en sintonía, de David, nos vemos, en una próxima, en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.